¿Qué es tan linda como esta? Bueno, llegó uno de los momentos más esperados de la noche, despejar incógnitas y saber quiénes son las diez finalistas de este certamen. Y para que no quepa duda de la veracidad de esta decisión, les recordamos que el jurado trabaja con la famosa empresa auditora Arthur Andersen, que son responsables de la verificación y certificación de la votación. El señor Héctor Gutiérrez nos entrega un sobre a mí, Gracias. Y otro Maite. Gracias, primero las damas. Y vamos a leer a las primeras cinco finalistas. Vamos a seleccionar diez finalistas del grupo de 26, solo diez pasan a esta etapa del concurso. Vamos a leer diez nombres sin ningún orden en especial. ¿Omar? Sin orden específico, empezamos con... Miss Apure, señorita Eva Eqbal. Segunda finalista, Miss Zulia, señorita Cecilia Villegas. Tercera finalista, Miss Anzuategui, señorita Victoria López. Próxima. Nuestra cuarta finalista, Miss Huarico, señorita Ligia Apetit. Quinta finalista, Miss Distrito Capital, señorita Dailmar Toledo. Quedan solo cinco nombres. Próximo nombre, próxima clasificada, Miss Bolívar, señorita Inete Stephen. Otro nombre más, Miss Península Guajira, señorita Daniela Monzán. Próxima finalista, Miss Nueva Esparta, señorita Sonia El Agui. Quedan solo dos nombres. El próximo es... Miss Cogedes, señorita Astrid Karati. Y finalmente, un nombre más para completar solo diez muchachas. Es el último de esta edición. Es Miss Costa Oriental, señorita Vivian Urdaneta. Es importante darle un fuerte aplauso a las candidatas que esta noche han dado lo mejor de sí cada una de ellas en este escenario, pero que lamentablemente llegan hasta esta parte de la competencia. Porque a esta segunda etapa solo clasifican las diez chicas que hemos mencionado a continuación. Una de ellas será esta noche Miss Venezuela 2000 rumbo al Miss Universo 2001. Ahora vamos a compartir con ustedes una parte de este programa que se ha convertido en todo un clásico y que nos permite conocer un poco más la personalidad, la manera de pensar de cada una de estas muchachas. Ya que la mujer venezolana es muy pícara y es muy sensual, hemos decidido dejar esta parte en manos de Omar Germen. Te voy a dejar en compañía de las diez mujeres más guapas de Venezuela a ver si sobrevives. Por primera vez en la noche me acabas de poner nervioso. Gracias, Maite. Gracias, la voy a necesitar. Muy bien, pues para conocer más el perfil de las personalidades de estas diez finalistas, vamos a llamar primero a Miss Apure. Hola, vamos a sacar una pregunta, por favor. Una nada más. Eso es. Vamos a ver. Miss Apure, ¿te hubiera agradado haber nacido hombre? Sinceramente, a mí me es indiferente haber nacido hombre o mujer. Lo que me gusta es que haya sido humana y mucho más venezolana. No hay discusión. Miss Apure, muchas gracias. Llamamos ahora a Miss Zulia. Hola, buenas noches. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que harías con el dinero que te acabas de ganar en una lotería? Bueno, lo primero que haría con el dinero que ganaría en una lotería es ponerlo a una organización para ayudar a los niños aquí. Los niños son nuestro futuro aquí en el mundo. Y ellos necesitan que nosotros los ayudemos para que tengan un buen futuro. Muy bien, muchas gracias, señorita Zulia. Vamos ahora con Miss Anzuategui. Buenas noches. Miss Anzuategui, ¿qué le dirías a una persona que cuestiona los concursos de belleza? Le diría que se pasara un día conmigo completo de entrenamiento y que viera todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, las vivencias, las tristezas, las emociones. Y de verdad yo creo que cambiaría de opinión. Además verían lo cansado que es, ¿verdad? Sí, bastante agotador. Muchas gracias. Miss Huarico. Buenas noches. Vamos a ver. ¡Mis Anzuategui! ¡Mis Anzuategui! ¡Mis Anzuategui! ¡Mis Anzuategui! ¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado en tu vida? El mayor reto que he enfrentado en mi vida es estar aquí parada, respondiendo a esta pregunta delante de todos ustedes. Y pienso seguir trazándome retos para alcanzarlos como he alcanzado este. Gracias. Muchas gracias. Miss Huarico. Vamos con Miss Distrito Capital. Buenas noches. Vamos a ver. ¿Qué es lo más importante que aprendiste a lo largo del concurso? Bueno, lo más importante que aprendí es tener un poco más de seguridad, ser más extrovertida. Y, bueno, vivir esta experiencia tan maravillosa delante de todo este poliedro lleno de gente preciosas, calurosas, que de verdad representan a la Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Miss Distrito Capital. Ahora vamos a llamar a Miss Bolívar. Buenas noches. Gracias. ¿Cuál consideras que es la misión más importante de la mujer en el mundo? Yo pienso que la mujer tiene una misión muy importante, aprender, prepararse como persona y asumir, para poder asumir diferentes roles como madre, como mujer y también en el plano profesional. Muy bien, muchas gracias. Pues Miss Bolívar. Llamamos ahora a Miss Península Guajira. Buenas noches. Eso es. Vamos a ver. ¿Crees que existe el destino o todo es cuestión de suerte? Pienso que sí, pienso en el destino y en la suerte. Pero siempre y cuando uno tenga bien claro a dónde quiere ir, a dónde quiere lograr su meta y su objetivo, pienso que puede llegar a donde quiera, siempre con constancia, dedicación y mucho amor por lo que quiere de verdad. Gracias. Gracias, Miss Península Guajira. Ahora vamos a llamar a Miss Nueva Esparta. Hola, buenas noches. Gracias. Ya estoy temblando, señores. No se nota, ¿verdad? A través de Internet es posible enviarle un mensaje a muchos jóvenes. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, mi mensaje sería poner un poco de grano, un granito de arena a cada uno para combatir contra las drogas. De verdad que eso es un grave problema para la juventud hoy en día. Y los ayudaría y les diría que por favor me ayuden a mí y todos a combatir las drogas. Muchas gracias. Miss Nueva Esparta. Ahora vamos con Miss Cogedes. Buenas noches. Gracias. ¿En qué etapa de tu vida te considerarías una mujer realizada? Yo en este momento me considero una mujer realizada porque para mí esto fue un reto y me siento muy contenta de estar parada aquí frente a ustedes. Y bueno, considero que es muy importante para mí esto que estoy logrando hasta ahora. Gracias. Gracias, Miss Cogedes. Gracias. Y vamos con Miss Costa Oriental. A ver, escoge una. Solo queda una. Gracias. A ver. Dicen que las últimas son las más difíciles. ¿Cuál consideras son los valores más importantes para mantener unida a una familia? Para mí los valores más importantes son los que me han inculcado mis padres, mi familia, que son la sinceridad, la honestidad, la comprensión. Pero el más importante de todos es el amor, porque sin el amor no hay nada. Y el amor es el sentimiento más maravilloso que puede sentir una persona. Gracias. Muchas gracias, Miss Costa Oriental, damas y caballeros, son diez, diez bellezas de este país, Venezuela, pero solo una, solo una puede llegar a representar la belleza de Venezuela en el Miss Universo 2001. No se muevan que regresando sabremos quiénes son.